La Policía Nacional ha intervenido en Madrid más de 172.000 juguetes falsos que iban a ser distribuidos de forma inmediata. ¿Cuáles eran esos juguetes? Eran juguetes de reconocidas marcas, por lo que dos marcas de juguetes denunciaron que estaban vendiéndose desde el polígono industrial de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada, se estaban distribuyendo juguetes falsos. Entonces, tras esta denuncia, los agentes comenzaron la investigación y descubrieron que había una nave y un establecimiento comercial abierto al público en este polígono industrial que estaba distribuyendo estos juguetes. ¿Y cuántos detenidos ha habido? Ha habido tres detenidos de nacionalidad china que procedían a traer los juguetes desde China, bueno, traían las piezas desmembradas desde China, a través de varias vías de entrada hasta nuestro país, donde los montaban y los vendían para su posterior distribución. ¿Y por qué suponen un riesgo estos juguetes falsos? Bueno, pues estos juguetes no carecían de la calidad y de las normas ISO de calidad de salubridad y de higiene para su venta. Además, se elaboraban en fábricas clandestinas, lo que dificultaba que tuvieran las medidas adecuadas y se utilizaban con materiales y con pinturas nocivas para la salud.